Venga, dice... Un satélite artificial de 200 kilogramos describe una órbita circular a 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Calcula la energía mecánica que tiene el satélite. Este es de Santillana. ¿Cómo calcula la energía mecánica que tiene el satélite? Ayer lo vimos, ¿no? ¿Cuánto era la energía mecánica? Y vimos ya la expresión, ¿os acordáis? Hace 13 horas, no es más. ¿Cómo era? ¿Vale? Os voy a explicar. Sacamos, dijimos, fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria. Entonces queda que la velocidad al cuadrado era G por M partido R. Y la energía total era la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad al cuadrado es esto. ¿Vale? Menos la energía potencial, o sea, más la energía potencial, que es negativa. Y quedaba un medio menos uno menos un medio. Entonces, del tirón de aquí, puedo sacar la energía que tiene. Sería. Si os lo piden en un examen, en selectividad, en un examen, hace esto. Si ponéis la fórmula del tirón, el tío va a pensar que no lo sabéis. El tío o la tía, el que sea. Y el radio sería el radio de la Tierra. Más 400 kilómetros. Más 400 kilómetros. ¡Uf! 5, 8, 9, 1, 6, 6, 9, 1, 2, 9 No estoy haciendo hincapié en las unidades Las unidades hay que ponerlas siempre No, es al revés 40 entre 70 Pues le faltan 40 euros por pagar Y son 70 alumnos Esto está muy bien, lo que dice aquí Submeta, vas haciendo cositas poquito a poco ¿Vale? Very good Y luego me pregunta Dice la velocidad que se le comunica en la superficie de la Tierra Para colocarlo en esa órbita ¿Qué hago? Para calcular la velocidad Para ponerla ahí arriba ¿Cómo? No, de escape sería hasta el infinito No, es la velocidad lo que me piden Tiene que ser energía cinética inicial Más energía potencial inicial Igual a energía cinética final Más energía potencial final Yo ya sé la energía que tiene ahí arriba Que es esta ¿Sí o no? La energía que tiene O sea, la energía final es esta Se supone Se supone ¿Puedo borrar? Usando la conservación de la energía mecánica Un medio de la masa Por la velocidad que estamos buscando Al cuadrado Esta es la incógnita Más La energía potencial en la superficie de la Tierra Tiene que ser igual a La La energía cinética que tiene arriba ¿Qué? Aquí ponen esto ¿Vale? Menos ¿Estoy de acuerdo o no? Esta es la velocidad que tiene arriba Por la fuerza en típica de la fuerza gravitatoria Esta energía que tiene arriba Y esto me queda Ni que decir Tiene que Se hace todo con números Con letras Porque el número no No le gusta a ellos Esto era menos un medio ¿Vale? Esto con lo que sabemos Lo podemos haber puesto del tirón Y ahora hace un truquillo Para que quede más bonita Yo puedo poner un 2 aquí Y un 2 aquí ¿Sí o no? Esto se me quedaría ¿Qué? Ah, perdón Fuera la masa Espérate ¿Por qué metió Jordóez ahí? ¿Por algo lo habré metido, no? ¿Por qué metió Jordóez? Quedaría y este 1 medio también se puede simplificar ¡Hala! ¡Ajui! Me da 8.143 metros por segundo Nos ha gustado, ¿no? Sí o no